El 12 de marzo de 1996 fue firmado por el expresidente Bill Clinton la conocida ley Hemsburton. A diferencia de leyes precedentes, la norma estableció una doctrina legal que internacionalizó el cerco económico, comercial y financiero contra la mayor de las antillas, rechazado abrumaduramente por la comunidad internacional. La ley desconoce las nacionalizaciones durante los primeros años del triunfo revolucionario, tipifica limitaciones al comercio, a la realización de transacciones y a los viajes hacia y desde la nación caribeña. 27 años después, Washington sigue apelando al artículo 3 de la ley Hemsburton, activado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, para poner en jaque el proceso de reactivación económica que Cuba pretende conseguir con la llegada de capital extranjero. Finalizando 2022, una jueza federal de Florida sancionó cuatro líneas de cruceros a pagar multas por más de 400 millones de dólares por incluir a la isla en sus itinerarios, hecho que reafirma la existencia de un duro embargo contra el pueblo cubano. El nuevo fallo es una abierta amenaza a quienes desean invertir en suelo cubano y hacer negocios con el gobierno. Las regulaciones de la ley en que se ampara son contrarias al derecho internacional, a los principios de la carta de la ONU y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. La ley Hemsburton es uno de los principales yugos a la soberanía de Cuba y de terceros países. En todo caso, es otra afrenta más a los derechos humanos de los nacidos en la mayor isla del Caribe. Brian Díaz, Cuba Visión Internacional.